Y es que la de hoy acaba de terminar con la victoria, por cierto, de Roglic, del equipo Loto. La polémica estaba en el podio. ¿Por qué? Pues porque había expectación por saber si realmente el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, entregaba ese premio. Ya que Udalberri, que es una de las fuerzas representadas en ese ayuntamiento de Bilbao, había pedido que el alcalde cediese ese protagonismo, el protagonismo de ese momento, pues por ejemplo, a una mujer, a una deportista, profesional o no, para entregar el premio. Ahí está el debate y tenemos a Carmen Muñoz, representante de Udalberri, a Ratzaldeón. ¿Por qué hicisteis esta petición? ¿Por qué pedisteis al alcalde que no entregase el premio? No, nosotros no hemos pedido eso al alcalde realmente. ¿Qué habéis pedido? Nosotros lo que hemos hecho ha sido una proposición, lo que se denomina una moción en el Pleno, en la que pedíamos que en el podio no hubiesen mujeres en las que se le utilizase exclusivamente como objetos sexuales. A partir de esto se presentó en el Pleno, fue aprobada por unanimidad, sabíamos que la Chulia no tenía este año en el podio mujeres, pues lo que se denominan realmente azafatas, y que los premios los entregarían a otras personas, pero no sabíamos quién. Y nos hemos entregado simplemente cuando nos ha llamado un medio de comunicación para decirnos qué os parece que sea el alcalde quien lo va a entregar. Y evidentemente a nosotros nos hubiese gustado, nos parecería que hubiese sido lo más correcto, que el alcalde hubiese dado un paso atrás y que ese premio lo diese cualquier deportista. Si es mujer mejor, desde nuestro punto de vista, porque en el deporte las mujeres, como bien se sabe, están más que invisibilizadas. Sí, interesante, ¿no? Carmen, te digo, sobre el tema de la utilización o cosificación de la mujer en ese tipo de eventos y en ese tipo de momentos, hablamos y vamos a hablar ahora. Pero me parece interesante la matización que has hecho porque hoy, y estoy leyendo ahora esta información en la que dice el grupo municipal de Udalberri lanzó ayer la propuesta de que un deportista aficionado profesional asuma el protagonismo de que los organizadores de la carrera han concedido al alcalde. Por lo tanto, se supone que para vosotros es mejor que vaya una mujer antes de que vaya el alcalde. Bueno, evidentemente, lo que queremos es que vaya alguien que tenga que ver con el deporte, fundamentalmente. Lo que no queremos es que se utilice a las mujeres como si fuesen un ornamento y que se las cosifique. Creo que este tipo de cosas y de actuaciones que poco a poco están calando no es una cosa que nosotros nos hayamos inventado, es una cosa que ya se hizo hace un tiempo en Australia, que se ha hecho en algunas ciudades como Eibar y como Zarauz, es decir, poco a poco se va eliminando este tipo de utilización de las mujeres en el podio. En el podio lo que tiene que haber es para dar trofeos, que los trofeos se tienen que dar, y evidentemente es así, pues entendemos que lo mejor es que haya personas que tengan que ver con el ámbito deportivo, para transmitir los valores que realmente debe transmitir el deporte y para crear referentes. Y qué mejor que haya, puede haber mujeres, puede haber hombres, en nuestro caso preferimos mujeres, por lo que he dicho antes, por visibilizarlas, pero que tengan que ver con lo que se está haciendo en ese momento. No mujeres que están allí exclusivamente como un florero, como comúnmente se dice, que dan un beso a cada lado, le dan un beso en cada carrillo al ganador, y les dan un ramo de flores y se ponen allí para cuando el ganador descorcha la botella de champán a ver si cae algo. Carmen, perdona, perdona, te planteo esta situación, entendido cuál es el posicionamiento de Udalberri, para vosotros el hecho de que, por ejemplo, una concejala, o imagínate, en cualquier localidad, una alcaldesa entregue ese premio, no sería un problema. No, nosotros no tenemos nada en contra de los políticos, y de que los políticos sean... Pero vamos a ver, creemos que, como hombre, si queremos realmente avanzar en este tipo de cosas, los hombres ha llegado el momento que den un pasito atrás. No puede permitirse, desde el punto de vista de Udalberri, y el mío personal también, que, por ejemplo, un 8 de marzo, una declaración por el Día de la Mujer, pues la lea un hombre. Creemos que los hombres deben, ya no hay que decírselo, tienen que dar un paso atrás, y si somos políticos, y si son políticos más, tienen que dar un paso atrás, y dejar que las mujeres sean protagonistas. Y en este caso, creemos que puede ser un buen momento para dejar de perpetuar los roles machistas que se están reproduciendo en la sociedad. Fíjate, estoy hablando contigo, Carmen, y ya sabes cómo es esto, y bien que lo conoces. La gente nos está enviando mensajes, mensajes de todo tipo, y propuestas de todo tipo. Entiendo, entiendo. Hay una persona que dice, para evitar polémicas, propongo que la entrega de premios la hagan un robot. Bueno, yo también creo, Claudio, que es verdad que está bien que los políticos lo entiendan, lo entreguen, pero realmente los políticos también a veces tenemos que dejar de hacer cosas y dar paso a la sociedad civil. Hay mucha sociedad y muchas personas que hacen muchas cosas y que pueden hacer ese tipo de... Ah, entonces, Carmen, al final me estás diciendo que lo de los políticos tampoco lo ves bien. No, no, no lo veo mal. Si son mujeres no lo veo mal, pero creo que... Si son mujeres no lo ves mal. No, porque creo que lo he explicado antes, creo que los hombres tienen que dar un paso atrás, y que son las mujeres las que tienen que tener protagonismo, sobre todo en el mundo del deporte. Pero ampliando más el foco de no solamente en el deporte, creo que en general, los políticos a veces, y las políticas, tenemos a veces demasiado protagonismo en determinados actos que perfectamente puede desarrollar la sociedad civil. O sea, Carmena, por ejemplo, que entrega un premio, como que no. ¿Por qué no? Ah, bien. Pues es que ya te lo... me debemos explicar mal, Claudio. No, 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 yo que estaba poniendo... Estaba poniendo ejemplo. Carmen, que te he entendido. Que te he entendido. Y además, me ha parecido bien que hayas empezado matizando esto que hemos encontrado en otros medios de comunicación, además por eso te hemos llamado a ti, es decir, como representante de Udall Berry. Es que arricasco, Carmen. Es que arricasco, Suri. Es que arricasco. Hola, Elisabeni. Hola. Ya has aterrizado en este plató. Ya sabes de qué estamos hablando. ¿A ti qué te ha parecido esta polémica? Buenas noches.